¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a M&M! Hoy tenemos el concert y yo soy como una hawaiana y yo soy como una amiga de la Moana Bebe Yo soy la hawaiana del pueblo Yo soy la amiga de los años ¡Entonces vamos al teatro! ¡Adiós! ¡Adiós! En el principio solo existía José hasta que emergió la isla madre Tefiti su corazón tenía el poder jamás conocido era capaz de otorgar vida y lo compartió con el mundo pero con el tiempo muchos codiciaron su corazón creyendo que se adueñarían del poder de la creación y un día el semidios Maui robó su corazón desatando en ese momento una terrible oscuridad y luchando con un demonio de tierra y fuego el corazón de Tefiti se perdió en el fondo del mar ¡Muana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!